Las preguntas que va a tener que contestar Gerardo Sofoy son las que realizaste vos, las tenés ahí. Las tengo acá. Está hasta los huevos. ¿Qué club? Tuvo luz artificial en su estadio primero. ¿Fue River, fue Boca, fue Vélez o fue Atlanta? ¡No soy jodido! Por la sospecha que me inspira que esté Atlanta, voy a jugar por Atlanta. ¡Ay, ay, 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 ay! La respuesta correcta, a cruzar los dedos. Vélez. ¡No! Cayó en la trampa. Cayó en la trampa, dice. Va a haber un crimen ahí. ¿Cuál es el récord de un hombre aguantando la respiración bajo el agua? Yo no creo que un hombre pueda recibir más de 10 minutos sin respirar. 10 minutos. Eh, no. Te vas a sorprender. Te vas a sorprender. ¡Ja, ja, ja! 22 minutos. ¡No! ¡No! ¡Estamos sin la vez! ¿No pudo Gerardo Sofobits? ¿Lo está chequeado? ¡Ja, ja, ja! ¿Lo está chequeando la producción? Chequé si salió vivo de eso. Si está, si está nervioso. ¡Ja, ja, ja! ¿En qué Juego Olímpico participaron por primera vez las mujeres? No iba a jugar por la última, el Chinkie, 1952. La respuesta correcta, París, 1900. ¿Cuál de estos no es un Pokémon? ¡Ja, ja, ja! Yo voy a contestar bajo protesto porque creo que no se me puede exigir a mí que sepa una serie que es para niños y para niños chiquitos. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Gulban! La respuesta correcta. ¿Cuál es, Luis Blanquer? D. ¡Ja, ja, ja! ¡Agumón! ¡Agumón! ¡La pregunta para vos! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, es para matarlo el peque! ¿El chile debe hacer a las 6 de la tarde que no va a señalar de vida? ¡No! Por ahí se va a la casa de algún amiguito. ¡No! Es una cancherea barriéndose. ¡Muy cancherito!